Un vasito por ahí, esta noche en la mano, a ver, ¿cuántos vasitos hay por ahí? Levanten la manita, a ver, ¿cuántos vasos hay por ahí? A ver, bueno, me iban a cantar esta que dice Porque vos, se nota que no me querés Y me vení pa'l halcón ¡Vamos! ¡Voy a mi amor! ¡Voy a estudiar! Una cerveza quiero tomar, otra cerveza quiero tomar Y asustarme de aquella trampa, de aquella trampa mortal Una cerveza voy a pedir, otra cerveza para brindar y no quedarme Sin esperanza Sin esperanza también Porque vos, se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Que vos, se nota que no hay más que ser Que yo me dedico al halcón Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Que vos, se nota que no hay más que ser Que yo me dedico al halcón Amor, amor Una cerveza voy a pedir, otra cerveza quiero tomar, otra cerveza quiero tomar Sin esperanza para brindar y no quedarme Sin esperanza Sin esperanza tal vez Y como dice Juan Riquelón, se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor, en mi vida no hay que ser Y yo me dedico al alcohol, se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor, en mi vida no hay que ser Y yo me dedico al alcohol, amor, amor Y vamos, vamos Y como dice Juan Riquelón, se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor, en mi vida no hay que ser Y yo me dedico al alcohol, se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor, en mi vida no hay que ser Y yo me dedico al alcohol, amor, amor Porque no, se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor, en mi vida no hay que ser Y yo me dedico al alcohol, se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor, en mi vida no hay que ser Y yo me dedico al alcohol, amor, amor Y yo me dedico al alcohol, amor, 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 amor ¡Uy, qué gracias!